¡Curiosidades y más presenta! Cuquita reaparece para defender a Vicente Fernández y Televisa sí estrenará bioserie de él. Pese a que el juez segundo de Distrito en Materia Civil del Tercer Circuito ordenó a Televisa suspender la transmisión de la serie El Último Rey, el Hijo del Pueblo, basada en el libro de Olga Warnon. En tanto se resuelve la demanda que interpuso la familia de Vicente Fernández en contra de la televisora, a través de un comunicado la empresa aseguró que implementará todas las acciones legales para asegurar que la censura previa no exista sobre ningún tipo de contenidos impresos o audiovisuales en México. Es por eso que el día de hoy a las 8.30 se transmitirá la serie. Además se señaló que Televisa Univisión y Editorial Planeta Mexicana nos comprometemos a defender la libertad de expresión y acceso a la información de nuestras audiencias en México y en toda América Latina. La empresa señala que para ellos fue una sorpresa enterarse de que algunos miembros de la familia Fernández prefirieron que la historia de Vicente Fernández fuera contada por una empresa extranjera. Fue por eso que acudieron a publicación seria y periodística para poder narrar a las audiencias mexicanas una versión cuidada pero también real de lo acontecido. Y aunque en el Instagram de Don Vicente Fernández han publicado una serie de comunicados donde dan sus razones de por qué no quieren que Televisa publique esa bioserie no autorizada por ninguno de los familiares de Don Vicente. Ahora fue Doña Cuquita quien salió a defender a su difunto marido en un video que fue publicado en la misma plataforma. Buenos días, quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Inició su narración, María del Refugio Abarca Villaseñor retomó el tema de la bioserie de la televisora de San Ángel que según ella se empezó a realizar desde el mes de octubre y que para ella es un acto desleal ya que decidieron sacarla al aire cuando el cantante ya no se encuentra vivo. El estreno será este lunes 14 de marzo a las 8.30 pm en el Canal de las Estrellas. Aún bajo ese contexto, aseguró que no está sola y que continuará luchando por quien fuera su esposo a través de las leyes mexicanas. Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él. Pero si él estuviera, me estuviera ayudando y me estuviera apoyando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y creo mucho en las leyes que también es muy importante. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todo el público, comentó Doña Cuquita. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién de los dos tendrá la razón? ¿Doña Cuquita o Televisa? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.